Dime qué es lo que esperas Dime qué quieres ver Dime qué es lo que juegas Porque vas a perder Dime qué es lo que intentas Soy más fuerte que ayer Ningún reto me asusta Aquí vas a perder Soy Bulletproof Soy Bulletproof Bulletproof Dime qué es lo que intentas Soy más fuerte que ayer Ningún reto me asusta Aquí vas a perder Dime qué es lo que esperas Soy más fuerte que ayer Dime qué es lo que juegas Aquí vas a perder Bulletproof Yo soy Bulletproof Bulletproof Yo soy Bulletproof Bulletproof Yo soy Bulletproof 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!